hola amigos de youtube sean bienvenidos a compra gamer tv y en esta ocasión tenemos una pequeña primicia que son las 1070 ti que nos ha enviado sotac así es amigos ya te vas a la 1070 ti entre nosotros este caso con dos variantes tenemos la mp extreme que la que tengo acá este bichito de sotac hermoso pero muy grande y tenemos acá instalada la amp edition que sea el modelo normal porque también tiene un tamaño considerable la placa y ambas van a venir compartiendo muchas características como por ejemplo los cuda core que hacer 2432 las frecuencias del chip que van a ser mil 607 megahertz y mil 683 en modo turbo pero ojo esta va a tener un modo o se de fábrica que van y con 150 extra en el núcleo y 200 megahertz en las memorias lo que son las memorias ya que estamos hablando del tema van a venir a 8 en este caso 8 en este caso también pero con el 200 que van en el modo o se a la hora de elegir estas preciosuras vamos a tener que tener en cuenta el tamaño en las placas ya que ocupa en este caso 13 slots de ancho y 325 milímetros de largo en el caso de la mp común nos va a ocupar solamente 12 slots pero va a medir 300 milímetros de largo ambas placas van a tener una excelente disipación ya que vienen con varios hatpipes de cobre y un gran disipador de aluminio por último les vamos a dejar un pequeño benchmark de lo que es el nuevo wolfstein 2 que lo van a poder ver a continuación que es el nuevo wolfstein 2 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me duele! ¿Me dejas tus alas? ¡Suscríbete! 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 Gracias.